¿Pero hola? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y este galán? En verdad siempre lo llevo. Adiós, bonita. ¿Cómo estás, amor? Bien. ¿Un poco más de caída hoy? No, no, la verdad es que estoy bien. Estoy cansado. Teníamos juntos, pero le voy a decir a Salma que se espere. ¿Sí? Le voy a decir a Salma que se espere. Yo está, Salma, tan tranquila, pasando de todo. Mejor es como, son 15 minutos, voy a hacerlo una vez contigo. No me importa que esté ella, pero me gusta nuestro momento de intimidad. Vale. Lo voy a decir. Sí, claro. Aquí te espero. ¿Cómo estás? Bien. Estoy cansado, tío. No sé por qué. Y mira que descansa. No, es que esta noche hemos descansado bastante bien. ¿Ah, sí? Yo esta noche también. Me ha dejado ploplo de Alejandro, ¿eh? Sí. Sí. Cariño. Ya lo conocerás, ¿verdad? Ya. Pero hubiese sido guay conocerlo aquí. Después de 23 años. Es curioso. He elegido una persona que realmente sí que podría venir, ¿no? Que sí, que es una persona muy famosa, pero que tampoco... ¿Sabes? Enróllate, Alejandro. Ay... ¿Y tú qué tal? ¿Bien o qué? Oh, gracias por la pregunta. Bien. ¿Cómo de él? ¿Es verdadera de quién será? De algún amiguito tuyo. ¿De quién será? Esto de Juanjo, ¿no? De... Martín. ¿Sí? Sí. No sé, la llevaba ahí puesta Martín. ¿Cómo le llevas la cancioncita? Bien. Estás contento con tu base, ¿no? Escuché ayer. Súper contento. Sí, sí. Súper contento. ¿Te la estás pasando bien haciéndola? Sí. Me la vas a hacer una vez y... Solo una vez y voy a decir qué bien está y ya está. ¿No? Trato hecho. Trato hecho. Hombre, si lo das todo de pronto... Y está súper bien instaladito y bien colocado, yo feliz. Vale. No sé si sigo cerrando mucho los ojos. Pero... Pero no pasa nada. Quiero decir, como mínimo eres consciente de que eso pasa. Sí. Y a mí no me importa si tú lo decides, quiero decir. Sí, consciente. Pero es que tampoco quiero cerrarlo tanto. Es que tienes unos ojos muy bonitos. O sea. Los ojos de España, que los definió tu amiga. Que los cierro aquí, pues luego en plato no los cierro tanto, pero... Lo cierras también, digamos. Sí, un poquito, pero un poquito, en plan... Una cosa es achicar... Mirada coqueta. No, achicar ojos un poquito, es guay, es un arma, ¿no? Para las fotos siempre achicar. Pero cuando los cierras demasiado y levantas las cejas al mismo tiempo, parece de sufrimiento, de... Vale. ¿Sabes? De... Me he hecho daño. Vale. ¿Le damos? Por favor. Concentración. Vamos a darle la vuelta al mundo, subir al espacio y bajar un segundo, perdernos dos mil años por ahí. Que cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbó. Te espero en cualquier plaza de Madrid. cruza el cielo un cometa y le pido que vuelvas y pídeme que bailemos al menos una vez más. Que dure este minuto cien años más. Y si volvemos a vernos al menos una vez más. No te robaré los besos que no puedes dar. Vamos a robarle a la noche minutos parar el reloj como si fuera un truco que suenen las canciones para ti. cruza el cielo un cometa y le pido que vuelvas y pídeme que bailemos al menos una vez más. Que dure este minuto cien años más. Y si volvemos a vernos al menos una vez más. No te robaré los besos que no puedes dar. Y pídeme que bailemos. A vernos más que solo son 15 minutos y ya está. Muy bien amor, lo haces muy bien. Y además hay que ser muy consciente con lo de la adicción y todo eso y que yo te lo estoy entendiendo todo. ¿Se entiende todo? Yo sí lo te entiendo todo. Vale, porque es que lo estaba pensando antes y digo no sé si se entiende o no. O sea, que los ratitos que tengas para ti te pones un lapicito aquí dentro y lo haces. Sobre todo porque ya viste que el jurado de pronto se fija mucho en esas cosas y como ya es muy difícil elegir a quién nominan y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Que no puedan criticarte por algo tan pequeño como la adicción. ¿Sabes que se han botado un torrón? Sí. Está fenomenal, amor. Está fenomenal. No así, apretas un poco pero no muchísimo. Vale. No llama la atención porque como veo que te lo pasas bien. Todas las cosas de coquetería que haces, amor. Si yo tuviera 15 años. O sea, si yo, si la horrible de 15 años estuviera poniendo la tele y te vea cantando esta canción que haría rendidísimo, amor. ¿Sabes? Eso es un superpoder que tienes. Así que es maravilloso. Todas las cosas de tu sonrisa. Es que tu sonrisa es que, pam, iluminas todo. Entonces, regalánosla todo lo que puedes como estás haciendo, ¿sabes? Que aparece y es bonito porque da la sensación de seguridad, de control, de... Como la canción tiene esa cosa, bailemos, que puede parecer apretado, que no lo es, pero que cuando le añades cosas como sonreír de vez en cuando hace que se te vea transitar por la canción de un modo súper tranquilo y tal. Y yo lo agradezco como espectadora y como fan de 15 años que te está viendo así. Vale. Vale. Así que nada, pásatelo bien, amor, como estás haciendo ahora. Disfruta y tal, ¿sabes? Si cuando nos la estés haciendo en algún momento, en el pase de micros, en las últimas partes, quieres incluir a tus compañeros en la grada, ¿sabes? Sí, lo tenía pensado, lo tenía pensado. Porque te va a conectar de un modo emocional que va a ser bonito, ¿sabes? Para añadir una cosa más. Vale. ¿Sabes? Y... Y me moveré. O sea, me moveré hacia los lados, saltaré, brincaré y terminaré. Pero mientras no te hago... Terminaré cao. ¿Sabes? Que todas esas trampitas de... A ver, te lo estoy cantando aquí y de pronto les añado a ellos, nos vas a hacer... Son más puntos y más cositas que pones por encima y los vamos a agradecer, ¿vale? Vale. La última frase, ¿cuál es? ¿Cómo dice la canción? Pídeme que bailemos. Quiero notar que cuando lo dices... Que sea como una última vez que lo pides, ¿sabes? De... Por favor. Quiero ver tu cara de... Cariño, por favor, pídemelo. Si te voy a decir que sí. Sí, te voy a decir que sí. Vale. Vale. Ahora te puedes abrazar y te puedes ir a hacer lo que te dé la gana. Muy bien, cariño, lo vas a hacer muy bien. Muy bien, cariño, lo vas a hacer muy bien. Y además no tiene una energía tan positiva toda la semana. Sí. Bueno, que si te pasan cosas, las estoy estimulando muy bien. Que no pasa nada. Si me voy, no pasa nada, pero... No pasa nada, si tiene que ir alguien, no pasa nada. Si es que nos vamos a ir yendo todos. Que es el problema. Ah, sí, ese hilo siempre está ahí. Mira que lo lío ahí en el botón. Pues nada, que es que... No sé. Disfrútatelo así, ¿sabes? Yo me lo hago fácil. Me lo gozo cada vez que lo hago. Bueno. Yo estaré y sale el domingo también en el ensayo también. Sí, Juan. Como tú, Juan. Te adoro. Y a ti también, Mónico. ¡Uy! Guapo. Energía, energía, energía. ¡Ah! Para ti, para mí, para ti, para mí. Ahora me he quedado súper débil yo ahí. ¡No! Y te vas tú con energía. Imaginais aquí. Bueno, abril. ¿Te llamo a Salma? Voy a buscarla. Mira, estoy allí. No, voy a buscarla siempre. Sí. Pero. Pero ele se hace que un gigante de